Título de la obra Concierto reunión mundos similes Técnica tinta sobre papel Autor Evel Garcés Lugar y fecha de producción La Sinfonía de los Sueños Querétaro, 1989 Obra a la Venta Busco editores y galeristas Para difundir mi obra Música de piano Evel Garcés Gracias por mirar, dar like Compartir el video Y suscribirte a mi canal En Youtube, contacto también en Facebook Tamaño de la obra Tamaño oficio profesional Tamaño de la obra Tamaño de la obra Tamaño de la obra Tamaño de la obra